hola qué tal vía de pigues si eres el señor de youtube en facebook en esta ocasión vamos a hablar de la toma de agua de un bus baguen ok cuatro cilindros 1 2 3 4 es el múltiple de admisión hace bueno pero antes que eso que tenemos que hacer ya lo saben vía pigues inviten a sus amigos y los que no son vía y pigues que esperan para suscribirse no les cuesta nada totalmente free su ventaja de ser vía y pigues cuál es que puedes interactuar conmigo hacer preguntas en vivo ok y es más fácil les puedo contestar y de esa manera aprendemos todos tanto ustedes yo de ustedes como ustedes de mí no sean gachos el que no pregunta es porque no quiere y no quiere aprender más aquí entran los que quieren aprender más de mecánica pura pasión de mecánica así que los invito ahora sí a lo que les truja es chancha esta pieza para cuando la queremos quitar tiene su chiste porque podemos dañar más mangueras ok yo lo primero que se equipe zafar primero está grande este de aquí tiene un candado con desarmado lo meto y sale aquí entra mi dedo con cuidado sale después este de aquí de abajo no las afe yo la saque junto con todo ese pedacito de manguera aquí entra mi dedo moviéndolo es un codito que tiene que viene siendo yo que está aquí viene siendo este codito que está aquí donde está mi dedo bueno yo quité una abrazadera que tiene aquí la safe ese pedacito que va aquí no sé que no se alcanza a ver pero bueno hacemos lo que se puede ahí hay una abrazadera es un codito chiquito así como ven mi dedo más o menos un pedazo de manguera la saqué con toda esa pieza lo que después lo que hice con mucho cuidado quité los dos tornillos que llevan dos son dos tornillos que llevan los quite y aquí tiene un empaque por dentro que tengan cuidado cuando lo vayan a poner ya que esa feza ya tenemos acceso a este porque aquí te está una manguera que está arriba más en lo que es el múltiple de admisión y parte también tengo que quitar estas mangueras de aquí está estoy aquí porque y está acá también se fea este donde va el filtro del aire entonces ya nada más la móvil si por un lado este lo deje conectado y tiene otra manguera acá abajo todo eso se vino pegado y se por un lado ya me dejó más exceso el único cuidado que tiene tener con estas mangueritas ok con estas mangueritas tienen que tener cuidado a como estamos el día de hoy 26 bueno esa manguera tengan cuidado y a la hora de poner también deben de tener cuidado con otra cosa aquí llevan empaquito este sensor ya van empaque aunque el cliente como me lo trajo sin el empaque ese pues bueno yo nomás lo que puse lo quité y le eché poquito teflón este ya lo puse ya ya cheque que no tire y luego ya de ahí ya que pongamos todo eso hay que ponerlo armarlo y van a ver el siguiente vídeo de cómo llenar el sistema de cómo llenar el sistema acá cualquier pregunta cualquier duda ya lo saben el que no pregunta no aprende así que comentarios aquí abajito ok aquí abajo ponen comentarios ya lo saben y compártanlo en sus redes sociales no sean gachos ok compártanlo bueno nos vemos en un próximo vídeo yo soy luis de luis haití caro service y estamos aquí para ayudar a la raza latina a la raza latina la raza hispana en cualquier parte del mundo que estén esos que hablan español y si no hablan español y hablan otro idioma no importa como le ponen traducir mandarín el idioma que ustedes quieran lo pueden poner se puede compartir y busco colaboradores en todo el mundo eso se pagan también se cobran gratis por si no lo sabían así que si usted me comparten en sus en su youtube se convierten en colaboradores por si no lo sabían lo pueden hacer ese es un derecho que tienen los youtubers compartir invitar no más que tienen que ser como en diferente idioma por decirlo así imagínate en francia un ruso y él lo va a tratar de acomodar las palabras cuando se traduce corregirles una que otra palabrilla ahí y compartir y luego el sistema solito te aprueba así que lo pueden compartir en varios idiomas en inglés lo pueden ver también ok ahora sí nos vemos en el próximo vídeo aquí lo que estuve haciendo era dejándolo reposar hace rato en el vídeo anterior estoy haciéndolo estoy checando aquí la temperatura ahí va y nos vemos próximamente bye bye y